Bueno, os presento en Animales Salvajes a Santiago Sánchez Cogedor. Ya está aquí con nosotros. Santiago Sánchez Cogedor, alias Pambu. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Yo estoy muy bien. ¿Dónde te pillo a ti? ¿Dónde estás? Bueno, pues ahora mismo me encuentro en Santander. Santander. Ponte... ¿Ves que se te queda la cara como medio partida? No, muévelo. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Ahí estás. Ahí se te ve mejor. ¿Y qué haces en Santander, Santi? Bueno, pues estos días que dejé el trabajo he venido a dar unas charlas, a una escuela de fútbol, a un instituto. Y ya de paso, bueno, pues me doy paseos por aquí, por la montaña. Y es un poquito hacer un pequeño paréntesis antes de empezar esta locura o sueño, o proyecto. Llámalo como quieras. Mira, no me ha dado tiempo a hablarles, a hablar a la gente de ti, de quién eres, qué has hecho, por qué te conozco. No me ha dado tiempo. Entonces, dímelo tú. Dime tú quién eres. Díselo a la gente. Bueno, pues buenas noches a todos de nuevo. Soy un loco. Soy un loco soñador. Y bueno, conocí a Nico casualmente en el 2019, porque yo tenía una locura en la cabeza y era ir a Arabia Saudí en bicicleta. Entonces, Nico se enteró de la historia y dijo, pero bueno, ¿por qué no vienes a la tele y lo cuentas y nos cuentas en qué consiste el viaje? Entonces, pues nos conocimos aquel día, en el 2019, si mal no recuerdo. Y el primer viaje o el primer sueño, la primera locura consistía en ir desde Alcalá de Henares, que es donde vivo, hasta Arabia Saudí en bicicleta. Pero lo importante no era el destino. Lo importante era el camino y el qué iba haciendo. En el destino se jugaba un partido de fútbol y era un poco la excusa. Entonces, ahora voy a hacer algo muy parecido, porque creo que el destino o los planetas se han anidiado para que yo vaya a hacer este viaje. Entonces, este viaje consiste en ir desde Alcalá de Henares hasta Arabia Saudí, no, perdón, desde Alcalá de Henares hasta Qatar, caminando. ¿Por qué caminando? Pues la respuesta sería por qué no. ¿Y por qué Qatar? Bueno, pues porque es un destino en el cual se va a celebrar el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol se celebra cada cuatro años y ahora toca en el 2022, en diciembre, y he decidido ir caminando. Entonces, más o menos, esa es la locura, el sueño, y tiene y conlleva mucho más, pero lo iremos viendo ahora en esta entrevista, Nico. Lo has relatado perfecto. O sea, has cogido unas tablas, Santi, de relato tremendas. O sea, que por ahí... Te voy a ahorrar trabajo el día 7. Porque el primer día, Santi, el primer día estabas como un flan, me acuerdo cómo llegaste al canal, a la tele, a cuatro, al plató, como un flan. ¿Pero qué me vas a preguntar? Y yo te decía, no, tranquilo, tú contesta lo que tengas que contestar, que luego va montado y se va a entender todo perfecto. Tengo una... Pero ¿por qué fuiste a Deportes 4? Porque el gancho estaba en que ibas a ver la Copa del Rey, que en aquel año se disputó en Arabia Saudí, como este año vuelve en Arabia, creo. Entonces, dije, joder, pues está clarísimo. Un tío que se va a Arabia Saudí en bicicleta, pues ya casi que me da igual cómo vaya, o por qué vaya ahí en bicicleta, pero hay que contarlo, ¿no? Y entonces contamos esa historia. Pero yo lo que he descubierto, a raíz de eso, es que tu gran excusa es el fútbol. Sí, puede llamarse así. Es la excusa, ¿no? Lo bonito de todo esto es el camino. Y el qué vamos a ir haciendo. Y la excusa es el destino. Como iba a decir antes, tengo una anécdota muy graciosa, que creo que debo de contar. Y es que cuando fui a contarlo allí a televisión, lo de mi viaje en bicicleta, fui allí a televisión, y cuando terminó el programa te dije a ti, Nico, así al oído, Nico, es que no tengo bicicleta. Y me dijiste tú, pero bueno, pero se ha dicho públicamente que te vas en bici. Y al final se fue alineando todo, fue todo como por arte de magia. Y fue muy bonito. Aquel que lo conoce y el que lo siguió fue muy bonito. Y ahora este va a ser mucho más duro, porque es un año. Iré caminando y la manera de subsistir es... Será que yo vaya recogiendo residuos, de plásticos, residuos, entonces los iré cambiando por un plato de comida, por un vaso de agua, habrá lugares en los que me hospeden. También es un poco... Entonces, ¿vas un poco a presupuesto cero, igual que en el viaje de la bicicleta? Bueno, en principio la respuesta es sí, porque yo desde que vine de mi viaje en bicicleta hasta hoy no he podido acumular ni paro. O sea, he dejado mi trabajo y no tengo ni paro. Pero, pero, en este viaje cuento con el apoyo de un montón de patrocinadores. Gente que tiene empresas, restaurantes, gimnasios, que me conocen y creen y confían en mi locura y me van a echar ese pequeño cable y ese patrocinio que será, pues, a lo largo del viaje, un grandísimo apoyo. Vale, vale, vale. El viaje que hiciste en bicicleta en realidad fue tu segundo gran viaje. Porque hubo un primero, que no está contado públicamente, pero ya tendrás tiempo de escribir un libro cuando sientes el culo. Tuviste un primer gran viaje a Brasil, ¿no? Sí. O sea, dejaste todo. ¿Fue la época que estabas con Maravilla Martínez y luego te fuiste a Brasil? ¿O lo de Maravilla llegó después de Brasil? Bueno, pues, lo de Maravilla fue como un antes y un después, ¿no? Yo no sabía lo que era un pasaporte y ahora mi pasaporte tiene más de 80 sellos. Entonces, yo con Sergio descubrí el salir a otros países, a otros lugares, por el boxeo como excusa. Y, bueno, el viaje a Brasil fue un pequeño viaje a Sudamérica. Me recorrí Brasil, Argentina y fue un viaje, fue una aventura. Pero, ¿fue primero lo de Maravilla o el viaje a Sudamérica? Lo primero fue de Maravilla. Vale. Entonces, cuéntamelo por orden cronológico. ¿Cómo conoces a Maravilla Martínez, campeón del mundo, que estaba en su pico de... Bueno, ahora está volviendo y va a volver a ser campeón del mundo, yo creo. Pero, bueno, entonces estaba en el pico alto de su carrera y tú te vas a hacer la gira americana con él. ¿Cómo fue aquello? Sí, bueno, pues yo a Sergio le conocí cuando llegó a España, en un gimnasio, y, bueno, pues él estaba, por llamarlo así, humildemente, él estaba, pues, a verlas venir. Él a todas las peleas decía que sí, le ponían a un chico alto, zurdo, y el día de la pelea decían, se te ha caído la pelea, peleas con un chico bajito, zurdo, diestro, él decía que sí a todo. Él ha llegado donde ha llegado, creo que lo sabéis, por su ímpetu, por su constancia, por su corazón, y, bueno, pues salió una pelea en Houston, Texas, contra Saúl Román, eso era una lanzadera, ganó por knockout en el cuarto, y de ahí empezaron a salirle un montón de peleas, un montón de oportunidades, y yo fui con él, fui con él a pesar, bueno, aparte de por viajar y conocer el mundo, porque es mi amigo, yo también confiaba en él y en su locura, de ser campeón del mundo, y lo fue como 12 o 13 veces. Sí, 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 y ahí qué hacías tú, acompañándole. Bueno, pues en algunas ocasiones estaba con él en su mismo hotel concentrado, entrenábamos juntos, en algunas ocasiones yo iba por mi cuenta, y aparecía un día o dos antes de la pelea, era como una aventura, era y fue una aventura muy bonita de recordar, fueron como 10 años de locura y de viajes, que ahí despertaron algo dentro de mí, y ahora fíjate dónde estoy, diciéndote que me voy a catar caminando. ¿Hiciste 10 años con Maravilla Martínez? Pues más o menos, fue una década, yo lo digo así, la década, sí, sí, más o menos. Joder, has visto su, o sea, tú has visto las grandes peleas suyas, ¿viste la de Argentina en el campo del River fue? ¿Lloviendo? En el campo de Vélez, al fin. ¿Tú estabas ahí? Sí, 50.000 personas, se puso a llover, y salió a pelear con el cantante de Calle 13, con René, y fue una cosa que no olvidaré en mi vida, fuegos artificiales, el cinturón de campeón del mundo, así, son momentos, que es lo que nos vamos a llevar, son momentos, y los tengo aquí. Y Santi, y de aquella etapa de 10 años con Sergio Maravella Martínez, que ya nos has dicho que te enseñó a viajar, que fue como el primer gran sello que te dejó él fue, los sellos del pasaporte, ¿no? Los viajes, pero, ¿qué aprendiste con él? Con él aprendí mucho, aunque, aunque él no lo crea o no lo sepa, bueno, creo que sí, porque lo hemos hablado, pero, a preguntarme por qué no, él nunca decía que no, y él siempre tenía modales y tenía una buena cara, a pesar de venir al gimnasio con cansancio, con hambre, con lo que fuera, ¿no? Pues él decía, sí, estoy bien, siempre estaba bien, siempre tenía una buena palabra, y creo que eso lo ha hecho llegar tan alto, creer y confiar en sí mismo, y tener esa energía tan positiva. Después de esa etapa con Maravilla Martínez, te piras al viaje de Sudamérica, cuéntame ese viaje, cuéntame ese viaje, porque alguna vez me has contado fugazmente, tengo como grabado una escena, que tú estabas mirando la ventana del avión, ¿no? O mirando por la ventana del avión, o algo así, o no, eso fue un sueño, eso fue que lo soñaste, ¿no? ¿Cómo fue eso? Cuéntamelo. Bueno, ese viaje, ese viaje tiene mucha tela, tiene mucha tela, porque, bueno, fue un viaje loco, que preparé, había un amigo que estaba viajando por Centroamérica, y dijimos, de vernos, y comernos las uvas en Copacabana. Y fue un comentario, y yo le dije, venga, pues nos vemos, y a los dos días le pasé un pantallazo del billete de avión, y le dije, que nos vemos en Copacabana. Y nos vimos en Copacabana, el día 31 del 2018, solos, en Río del Janeiro, con cuatro millones de personas en la playa, celebrando el final del año, y bueno, después cogimos caminos diferentes, yo me recorrí toda la Argentina, estuvimos en Chile, hicimos cumbre en el volcán Villarrica, un montón de cosas, y una anécdota que despertó en mí algo, algo de aventurero, algo de viajante, de viajador, de llámalo como quieras, nómada, hay un montón de palabras para definir eso, y entonces, bueno, pues me vi en Sudamérica, y dándome cuenta de que se puede, que se puede vivir con poco, que se puede viajar con poco, cruzamos la cordillera de los Andes a dedo, dormíamos, bueno, yo alguna vez he dormido en iglesias, en estaciones de bomberos, en casas de familias locales, fue una aventura, fue una aventura. Y ahora, igual que ahora en tus viajes, hay una constante que es, tú vas haciendo tareas de limpieza, muy unido con, con, con todo el, el mensaje de ecología y de sostenibilidad, pero sin, sin que haya mensaje, haciéndolo, haciéndolo, ¿no? Me gusta mucho cuando dices, mira, esto lo he hecho para los que vengan mañana, y dejas un trozo de campo donde has paseado limpio, o una playa limpia, etcétera, ¿no? Pero, en, en ese viaje en, en Latinoamérica, ¿también ibas haciendo esto o no? ¿O ibas con otro tipo de ayuda? Bueno, el viaje de Sudamérica era más o menos, parecido, pero a la vez diferente, porque yo tenía una aplicación, para gente que viaja, que se llama Couchsurfing, sí, y entonces es una aplicación que tú te la descargas, te das de alta, y te puede hablar, te puede hablar gente de todo el mundo, entonces a mí en mi país, me hablaban de Colombia, me hablaban de Filipinas, hola Santiago, estoy de viaje por Europa, y termino en Madrid, que es donde tú vives, puedes colaborarme, yo no leía ni el mensaje, yo le daba a aceptar a todos, sí, una ducha, un desayuno, continúa con tu viaje, y en Sudamérica me volvió multiplicado, me recorrí el país, durmiendo en casas de familias locales, y fue una aventura bastante, bastante bonita. Ostras, de ahí que, bueno, de ahí el aprendizaje que te traes, es que todo es posible, claro. Totalmente, las fronteras más grandes, lo digo siempre, y es la verdad, las fronteras más grandes están aquí, en la mente, y si uno lo piensa, ya tiene la mitad del trabajo en el bolsillo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si uno lo piensa, ya tiene, a ver. Es muy sencillo, Nico, yo un día pensé, en sacar un vuelo, por ejemplo, y al día siguiente fui, y di al botón, para comprarlo, y yo ya tenía la mitad del trabajo. Cuando tú piensas, en coger un vaso de agua, ya lo has pensado, ya tienes la mitad del trabajo hecha, solo te falta estirar el brazo, y coger el vaso. Pues esto es igual, yo pensé un día, en ir a Catar, pensé un día, en ir a Catar caminando, y tuve un montón de nos, tuve un montón de barreras verbales, casi me creo, que estoy loco, porque un montón de personas, me lo dicen, estás loco, estás loco, y al final es algo, que me está diciendo mi corazón, es algo que yo quiero hacer, y lo voy a hacer, por lo menos lo voy a intentar, que no llegue mañana, y yo me mire al espejo, y diga, ¿por qué no lo hice? Entonces, si tú piensas en algo, creo que tienes la mitad del trabajo en el bolsillo, solo con pensarlo, luego ya está en darle el primer paso, como todo viaje, empieza con un primer paso. vuelves de Latinoamérica, de ese viaje, y tu siguiente gran epopeya, fue la que, la de irte a Arabia, en bicicleta, que no habías montado en bicicleta, o sea, que tú no montabas en bicicleta, y se te puso ahí, que ibas a ir en bicicleta, y te compraste una bici, y para allá que fuiste. Sí que es verdad, que siempre tienes a personas que te inspiran, que te motivan, no sé si te pasará, yo ahora, bueno, esto no está preparado, yo ahora estoy aquí en casa, y esta persona, a mí me motivó un montón, es un ciclo viajero, se llama Álvaro Ney, Biciclown, y yo vi un vídeo de él, que por cierto, lo tienen los vídeos de BBVA, y este hombre a mí me inspiró, yo decía, ¿cómo se puede viajar en bicicleta? Y yo quería hacerlo, yo quería el día de mañana decir, mira, este soy yo, allí estuve yo, entonces, bueno, pues es un poco una locura, mezclada con la inspiración de otras personas, y al final, escuchando a tu corazón, pues terminas haciendo estas locuras, como termines haciendo caso a los sueños, te ponen la vida patas arriba, como me las han puesto a mí ahora mismo. Oye, en ese viaje de Arabia, se dieron dos circunstancias, una, que tú hiciste ese viaje de ida, digamos, con el mundo funcionando con normalidad, dentro de que, que aceptemos que funcionamos con normalidad, pero te pilló, te pilló la pandemia, bueno, llegaste, llegaste, viste la final, viste, en fin, y te pilló la pandemia, y te encontraste el mundo cerrado, de vuelta. Así es. ¿Y dónde acabaste? ¿Qué hiciste? Vaya, me ha sacado un tema, de verdad, que llevo todo el día con este tema, y bueno, yo me enteré de, de la pandemia, yo me enteré del COVID, en el año 2020, en febrero, empezó a escucharse algo, y yo estaba en Turquía, empezó la noticia a sonar más fuerte, y un montón de mensajes, un montón de noticias, y yo decidí cruzarme a Grecia, cambiar de país, ya que Grecia es Europa, no necesitas visado, etcétera, bueno, pues cuando bloquearon Grecia, cuando bloquearon el país, yo decidí alejarme a la montaña, me tiré 20 o 22 días, lavándome la ropa en el río, cocinaba con madera, bueno, fue salvajismo, como bien dice el programa, fue bastante salvaje, ahí, pues eso, no me quedaba otra, que, pues eso, ¿qué es lo que pasa? Que un día vino un chico, un chico griego, que le gusta el deporte, vino corriendo, y empezamos a hablar, así medio por gestos, medio con el inglés, España, sí, ¿en bici? Sí, sígueme, y me hospedó en su casa, yo me tiré una temporada en su casa, él tenía un bebé, un niño pequeño, había tanta confianza, que yo me quedaba con el niño por las mañanas, algo que muchas, para muchas personas, pues no es normal, pero para aquel que viaja, sí, entonces, yo había visto, y me había entrado, que cerca de ese pueblo, que es uno de los últimos, pueblos de Grecia al norte, con la frontera con Macedonia, Macedonia del norte, yo me había fijado, en el que, en esos lugares, había un campo de refugiados, monté mis alforjas, monté mi bicicleta, y me fui a las inmediaciones, a ver qué es lo que veía, me crucé con tres o cuatro niños, Salam Aleikum, amigo, unos niños de 14, 15 años, me hicieron un gesto, me dijeron, ¿puedo coger la bicicleta? Y yo les dije, sí, no hay ningún problema, se dieron una vuelta, y el niño, el niño, que hoy llevo, su nombre tatuado en mi piel, de Afganistán, me dijo, ¿quieres tomar el té en mi casa? Te invito. Y yo me encogí de hombros, y le dije, vale, su casa era un container, dentro de un campo de refugiados, y la entrada, ya que yo soy español, y no soy refugiado, pues, fue por un agujero que había en la valla, ¿sabes cuánto tiempo, me costó tomarme, el té, ¿no, Nico? Cinco meses, estuve dentro de un campo de refugiados, y ahí viví, pues, lo que es un antes y un después en mi vida, y en mi forma de ver las cosas, y de apreciar todo, familias que lo habían perdido todo, que, en fin. Pero tú no podías estar ahí. No, no, no podía estar ahí, porque soy de España, soy español, mi país no está en guerra, no estoy refugiado, pero, bueno, estuve cinco meses, estaba organizando torneos de fútbol, gimnasios como el Origen, en Maravilla Martínez, mi amigo del gimnasio Paracuellos, que tú conoces, me mandaban material, guantes, vendas, y yo allí, como tú sabes, pues, hacía clases de boxeo, reunía a los chavales, organizaba torneos de fútbol, hablé con el presidente del pueblo, con el presidente de Policastro, y organizé un torneo de fútbol, con chicos del Congo, con chicos de Afganistán, fue un antes y un después, fue súper bonito, la verdad. O sea, tú fuiste un ciudadano europeo, acogido, en un container, por una familia, que estaba refugiada, en un campo, en Nea Kabbalah, con origen afgano, estos habían cruzado, desde Afganistán, hasta llegar a Grecia, por la montaña, se habían tirado a la montaña, habían llegado allí, y estos te acogen a ti, que eres ciudadano europeo, exactamente. Y una, y Santi, una cosa, y allí habría, policía, o habría, digamos, autoridades, que, si te veían, te podían echar. Bueno, pues, es un tema, es que es un tema, que se me arruga al corazón, cada vez que hablamos de él, pero bueno, como ya ha pasado, no creo que ya, pero bueno, la policía, sabían, que yo estaba en el campo, pero según ellos, el último día que me pillaron, porque bueno, fue un tema un poco, había chicos voluntarios, que estaban en el pueblo, y venían al campo de vez en cuando, con un collar, se hacían ahí unas cuantas fotos, con los refugiados, y estaban una hora, y se iban, y ellos sabían, que yo estaba viviendo allí, yo dormía allí, yo me duchaba allí, yo me afeitaba allí, yo vivía allí, o sea, era uno más, de hecho, el campo entero, me conocía, yo iba al container de uno a cenar, al container de otro, fue brutal, entonces la policía, cuando ya empezaron a entrar, voluntarios, saltándose la valla, y iban con cámaras de fotos grandes, pues al final, me terminaron pillando, y me dijeron que me tenía que ir, me dijeron que me tenía que ir, yo al policía le miré, y le dije, hace cuánto sabes que estoy yo aquí, y me dijo, desde el primer día, Santiago, yo sé que estás aquí, pero no eres un malaca, malaca en griego es, pero no eres malo, no estás haciendo nada, no bebes, no te emborrachas, estás haciendo cosas buenas, para los refugiados, pero es que ahora te tienes que ir, no es una cosa nuestra, es una cosa política, o sea, te tienes que ir, eres español. Vamos a repasar, alguna imagen, tuya, en ese campo de refugiados, de Nea Kabbala, porque, mira, te la pongo aquí, a ver, compartir pantalla, aquí, ¿tú ves estas imágenes? ¿tú ves estas imágenes? Pambú, te he puesto Pambú, porque todo el mundo te conoce como Pambú. Vaya tela. Esto que, estas imágenes son, eso es, tú caminando, caminando por el centro del campo de refugiados, montando un partido de fútbol, ah no, perdón, una clase de boxeo, una clase de boxeo, una clase, una clase de boxeo, ahí estoy viendo a niños de Irak, del Congo, Intelijan, del Congo, de Siria, y bueno, estaban ahí súper emocionados, los padres me decían que era lo mejor que les había pasado, y les di clase de boxeo, mira, entonces, pues, ¿qué te voy a contar, Nico? Que no sepas, si quieres. no, 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 me, me, o sea, quiero, voy, con todo esto voy a ir a un sitio, pero, eh, quiero que me digas, eh, por qué el boxeo, por qué el boxeo, por qué el boxeo, por qué el boxeo, bueno, a mí el boxeo me ha enseñado mucho, es un deporte para sabios, es un arte, es el arte de pegar y que no te peguen, el boxeo me ha enseñado que, tú puedes ser muy malo o muy chulo, pero si hay alguien mejor que tú, te pega encima de un ring no tienes como he dicho ahí en el vídeo, no tienes 11 compañeros, no tienes 10 compañeros como en el fútbol, si un día has descansado mal si un día no has entrenado bien perderás la pelea, como en la vida tienes que entrenarte, dar lo mejor de ti y prepararte y usar mucho la cabeza, entonces decidí las clases de boxeo y fue un auténtico éxito el material que estamos viendo los guantes, como se llama lo que te pones para que peguen las vendas, había combas, me lo mandaban un montón de amigos, ya te digo en este caso mi amigo Pablo Navasquez desde el gimnasio El Origen, mi amigo Miguel desde el gimnasio de Paracuellos, Sergio Maravilla Martínez discúlpame, ¿qué le pasaba a este niño? era sordomudo, explotó una bomba en Irak él es de Irak y no escuchaba ni hablaba, solo hacía ruidos pero al final, con los gestos y demás, nos íbamos nos íbamos entendiendo el de la camiseta amarilla, ¿verdad? sí ya, se llama escúchame, y ese trozo asfaltado corrígeme si estoy equivocado, pero ese trozo asfaltado es la pista de aterrizaje de un aeródromo que estaba en desuso, donde montaron el campo de refugiados así es, lo que veis a lo largo del aeródromo son containers que están a un lado y a otro y ahora todo eso, Nico todo eso está destruido gracias o no gracias a mi presencia en el campo pues han derruido eso porque era inhumano no había luz no había agua o sea, era inhumano han construido unos containers que tienen aire acondicionado tienen una lavadora tienen agua un grifo o sea, unos containers con unos mínimos entonces eso ya no existe pero sí, era un antiguo aeródromo vale, vale para ver un poquito más mira, mira es que estoy revisando estas imágenes estoy revisando estas imágenes esto es esto es esto es Nea Kabbala a lo largo de una pista de un aeródromo los prefabricados pero digamos que también había varios mundos ahí dentro porque estaban los que tenían el prefabricado los que vivían en el Big Tent ¿no? le llamaban la tienda grande y los que no tenían nada y estaban fuera de todo eso además exactamente había un montón había tiendas de campaña que se inundaban si dejas el vídeo ahora verás mi container que cuando yo ya llevaba unas semanas decidí pintarlo con la bandera de España y todo el mundo estaba súper orgulloso todo el mundo venía a visitarme dentro del campo que sepas Nico que esto es una auténtica o sea esto creo que no hay nadie que no es por tirarme flores ni por ponerme medallas pero alguien que viva medio año de su vida en un campo de refugiados así porque sí creo que pocas personas macho pocas personas ahí está esa banderita de España esa es la tuya ¿no? ahí es donde ahí es donde te acogieron a ti ya te digo ahí la mamá se fue al suelo y me dejó su cama el papá de los niños murió en las montañas de Irán le mataron los talibanes y bueno pues ahí viví yo durante cinco meses macho ¿qué sabes de la familia afgana? ¿qué te acogió? bueno pues casualmente por eso estoy así de impactado y de emocionado casualmente después de cinco años esperando en este campo de refugiados y en el de Lesbos en el de Muria ayer le dieron el pasaporte a toda la familia y ya pueden ya pueden irse a otro país creo que mañana vuelan a Alemania porque bueno Alemania es un país que por decirlo así les viene bien que vengan refugiados les enseñan el idioma les llevan a trabajar a la montaña y pueden tener una vida medianamente digna ostras o sea que toda la familia se va a a Alemania finalmente porque Santi yo recuerdo que en aquellos días estamos hablando de hace un año el hermano mayor te estaba diciendo me tiro a la montaña o sea me voy si esto no se soluciona pronto me voy ¿no? sí Nico es un tema político yo quiero que quede claro estoy un poco nervioso a los que me estén viendo en esta reunión a todo el mundo estoy un poco nervioso llevo todo el día pensando en qué en cómo será la reunión ha sacado un tema que de verdad que es totalmente para mí brutal y el hermano a mí me dijo que se iba a ir caminando porque en su país le disparaban que él es buena persona que él tiene buen corazón que quiere trabajar y ganarse la vida que él se iba a ir caminando por las montañas yo le dije que tenía que tener esperanza pero él como son cinco en la familia y Europa manda un dinero al campo de refugiados pues Grecia desgraciadamente pues de eso saca negocio como toda persona humana entonces si por ejemplo Europa manda mil euros por persona pues al refugiado le llegan cien entonces como esa familia hay cinco pues lo que pretende Grecia en este caso es aguantar lo máximo posible que esa familia está ahí el máximo de tiempo posible entonces bueno pues contado así no sé si te te está siendo esto no 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 se entiende perfectamente se entiende se entiende perfectamente lo que estás diciendo y se entiende es la realidad y la realidad y la verdad solo tiene un camino mi viaje no es político mi viaje no es religioso el que voy a emprender ahora y del que no del que va esta salvajada esta esta reunión esta entrevista y no tiene nada que ver con eso pero hay momentos en la vida en el que te chocas con muchas realidades y esta niña pequeña Banapse que algunos la conocerán algunos no me decía a mí que por qué no querían jugar los niños griegos con ella si ella era buena ella quería ser doctora quería estudiar quería tener un futuro entonces esta niña pues no entendía esas cosas y no entiende cómo ha estado cinco años esperando en un campo de refugiados Santi he encontrado las imágenes de tu despedida en ese campo de refugiados las voy a compartir pero quiero que se escuche el audio ¿vale? ¿qué ocurre? que a lo mejor tú no lo oyes pero yo lo voy a poner aquí a ver ¿tú lo oyes? sí lo escuchamos ¿ellas van apsia? no pero si es la familia con la que estuviste esta es la niña de esa casa la niña me decía vas a hacer como mi papá me vas a decir que vuelves pero no vas a volver al asia feliz ay perdón todo comenzó con un sueño a esta chavalita tú le enseñabas palabras de español ¿cómo era esa historia? bueno a esa niña yo todas las mañanas le decía que tenía que usar el teléfono móvil pero no solo para perder el tiempo y ver vídeos o ver canciones que ella tenía que aprender aprender el idioma y esa sería una manera de respetar al país al cual va a ir yo le di clases de español estuvimos viendo un montón de cosas que la pudieran aportar y la pudieran sumar para su vida porque yo estaba totalmente convencido que llegaría el día de que ella podría tener una oportunidad de salir de allí intentar tener una vida digna intentar por lo menos intentarlo que no digan bueno pues yo quería hacer esto y no he podido porque he estado en una prisión sin rejas entonces todas las mañanas dábamos clases escucha y ¿cuándo te vas a acatar? ¿el 7 sales? bueno pues el día 7 de enero salgo desde Paracuellos del Jarama ¿por qué Paracuellos? porque es un lugar en el cual han creído y han confiado mucho en mí el ayuntamiento tanto como el gimnasio de Paracuellos están volcadísimos y vamos a hacer un acto de despedida el día 7 de enero viernes a las 8 de la tarde y bueno este acto pues será bastante bonito me lo presentarás tú Nico me harás preguntas pero sin que sean trampas por favor y bueno al día siguiente la verdad es que tengo otro pequeño acto desde San Sebastián de los Reyes que salgo desde un campo de fútbol en el cual vamos a plantar un árbol y también creen y confían mucho en mi locura así que bueno esos son los dos días que tengo así un pequeño compromiso pero vamos el día 8 de enero Santiago está caminando dirección Catar vale con el corazón puesto te lo digo porque te lo digo porque no te apetece ir a Alemania a verles sí sí de hecho hoy me ha hecho una videollamada el niño porque bueno yo con ayuda de un montón de gente y de personas pues llegué a comprar una lavadora que ellos tenían en el container una pequeña televisión la hermana tenía secador y hoy me han mandado un vídeo como vendían todo como estaban vendiendo todo a los chicos de por allí y bueno pues la lavadora que le tiran 10 o 20 euros o lo que fuera y me han hecho una videollamada y el niño me ha hablado toda la videollamada en alemán toda la videollamada en alemán ha aprendido alemán y me ha dicho gracias Santiago por haberme puesto esa semilla por haberme enseñado que que tener un teléfono y tener unos datos de internet es una pequeña ventaja no me gusta decir arma o cosas así es una buena pero una herramienta herramienta sí por llamarlo así entonces ese chaval me ha llamado hoy me ha hecho toda la videollamada en alemán wow tío estos son son como bombazos al corazón lo que te pasa claro haces unos lazos tan fuertes que luego te llueven cosas inesperadas digamos la verdad es que no me esperaba esto que sacaras este tema pero pero vamos ya he dicho antes que fue un antes y un después no sé si en esta si en esta entrevista me empezará a seguir alguien nuevo o dirá o se asombrará no porque diga pero bueno vaya tema estoy dispuesto a todo estoy dispuesto a contestar cualquier tipo de duda cualquier pregunta porque son cinco meses de mi vida y yo en algún momento me sentí refugiado estoy poniéndole a la gente que si quieren ver estos vídeos enteros están en youtube y pones ni a cabala y es la primera yo creo que es la primera opción que te sale si si ni a cabala pones eso y en youtube podéis ver hay cuantos hay hay como cinco o seis hay como cinco o seis vídeos pero que describen perfecto lo que tú viviste allí lo que tú hiciste allí y cómo es o sea yo creo que tú diste no la cara amable del campo de refugiados sino que se podía contar y lo que tú aportaste que era una una versión muy amable de la vida porque allí lo estaban pasando muy 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 mal pero claro llega un tío que les organiza partidos de fútbol que a los chavales les da clases de boxeo no 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 pegándole al aire sino que llevaste las manos los guantes las cintas tal joder que enseñas español que que les llevabas bueno no sé si contar esto pero os salíais ibais de excursión y volvíais y tú decías es que tienen que ver esto y qué te pasaba cuando salías del campo que veías gente tirándose de los trenes es que es un temón yo la verdad es que conté lo justo Nico yo te mandaba a ti todo el material y a veces era descafinado pero yo llegué un día y una señora se bebió una botella de elegía era del Congo se había enterado que habían asesinado a toda su poblado que habían prendido fuego unas cosas brutales brutales otro chico de Irak le explotó una mina antipersonal a su hermano y así un día tengo una anécdota curiosa que está grabada entré y dije a mi amigo porque allí tenían la costumbre de comprar corderos la gente musulmana y pues compraban corderos los despiezaban y los repartían entre las familias y un día entro al campo de refugiados y le digo al hermano mayor le digo mira laica cao laica lamp como un cordero y me dijo no Santiago es una persona hostia había un tío en el suelo tirado lleno de puñaladas porque había intentado hacer algo a una niña en los cuartos de baño y se lo habían cargado ostras no no la vida era era y es y es porque era y es sigue habiendo campos de refugiados joder tú con esto no quiero no queremos decir nada simplemente hemos contado lo que hemos vivido sin dar la razón a uno o a otro simplemente he contado lo que yo he vivido ¿por qué lo he contado? porque lo he vivido ya está pero vamos ¿te dejó muy descolocado ese viaje Santi? fue un antes y un después mis cinco meses del campo de refugiados fueron un antes y un después te lo resumiría en una frase tengo tanto con tan poco esa sería la frase tengo tanto con tan poco con estar ahora mismo aquí sentado hablando soy feliz no me hacen falta cinco pares de zapatillas no me hace falta el último modelo de teléfono no me hace falta acumular y amasar cosas materiales al final lo que nos vamos a llevar es el momento por eso disfruto y exprimo cada momento como si fuera el último un café una charla con un amigo cualquier cosa me llena el alma mucho por eso ahora he decidido hacer este viaje ir caminando a Qatar muchos dicen que estoy loco pero vamos es caminar no es otra cosa nada más que caminar sí que es verdad que a lo largo del viaje va a haber un montón de labores un montón de cosas solidarias haré paradas en estos días he hecho un curso de payaso llevo una nariz de payaso he aprendido a hacer pulseritas iré recogiendo residuos plantaremos árboles será bonito será bonito sigue estando en tu cuenta de instagram el viaje a Arabia en historias y tal te sigo pero no he revisado lo digo porque la gente si quiere mira una de las cosas ahora te voy a dejar respirar un poquito porque te estoy atrapando estoy rojo te estoy atrapando te estoy atrapando tengo aquí todo extinguado tengo aquí y quiero quiero tratarte bien pero escúchame una cosa en su cuenta de instagram que es santiago barra baja verdad barra baja barra baja sánchez cogedor aquí podéis ver podéis ver a ver aquí enviar podéis ver un poco la toda esta aventura aventura por decirlo de una manera un poco light pero la aventura que él vivió yendo a Arabia Saudí en bicicleta y volviendo una de las cosas más bonitas que tiene esta aventura aparte lo que a él le pasó que nos lo ha estado contando un poco y ahora le hago dos o tres preguntitas más antes de hablar de Qatar pero fue porque yo lo vivía yo claro como todo el mundo te saltan las historias que tú ibas ibas lanzando en tus viajes y te parabas en casa de te acogían a una casa y les arreglabas la ducha en otra plantabais un árbol en otra te ibas a hacer la compra con la señora en otra al niño en una plaza llegabas y te ponías a hacer globos perritos con globos y se los das a los chavales o sea eres un tío que digamos compartías tu intercambio con la gente era compartir compartir y eso compartido en la red social en Instagram en tu caso ayudó a muchísima gente y tú lo sabes porque yo también leía los comentarios de la gente tío y era demoledor era demoledor era era un bombazo al corazón porque la gente te daba las gracias pero de una manera o sea te agradecía más la gente que veía la historia casi o por lo menos con el mismo nivel de intensidad que la gente a la que tú ayudabas en esos países ¿no? y y eso fue una de las cosas más bonitas que tú has producido que tú has producido lo que no sé Santiago Sánchez Cogedor es es como eso lo has gestionado tú dentro ¿sabes? es si eso si eso te ha pegado fuerte si eso te ha hecho ir caminar por encima de 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 ¿sabes? un metro por encima del suelo si eso te ha atrapado si te ha dejado jodido si te ¿cómo cómo has gestionado todo eso? porque son cosas muy muy fuertes a ver cómo te contesto Nico para que me entiendas para que me entienda toda esa gente que me está mirando que nos está viendo creo plenamente creo que lo he dicho antes en esta cadena de favores creo que todo vuelve en la vida multiplicado cuando me dicen ¿por qué ayudas? ¿por qué hospedas? porque sí porque hay que ayudar porque te vuelve multiplicado que si me ha afectado esto yo cuando llegué de mi viaje en bicicleta estaba medio loco perdido no me encontraba a gusto en ningún lugar me escapaba con el coche me iba a dormir a la montaña a la zona de Guadalajara me iba yo solo a caminar y al final era una manera de viajar solo te hace encontrarte contigo mismo ¿no? noches en soledad atardecer es tú solo pensar leer escribir yo no sabía dónde iba a comer ni dónde iba a dormir pero era feliz yo he llegado a llorar de felicidad como en Turquía una familia empieza a hacerte gestos a pintarse aquí burda burda no sé qué y el hombre me estaba dando los datos de su casa terminé esa noche duchado cenado y en la cama viendo una serie en turco con un niño a cada lado yo ahí sentí algo que no puedo explicarlo por eso ahora quiero emprender este viaje salir sumar conocer el mundo que no me lo cuenten y poder decir algún día mira aquí estuve yo entonces Nico este viaje sí que me ha afectado fue un antes y un después a valorar todo como te he dicho o sea desde tocar la tecla de la luz y que se encienda la luz abrir un grifo y que salga salga agua pero encima puedes elegir si caliente o fría entonces fue brutal brutal y el tema de gestionar los mensajes y las redes sociales estaba yo solo en este viaje fueron 25 países 11.000 kilómetros y 15 meses fueron y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida salir y conocer el mundo y la ayuda que fue o sea la ayuda que ofrecí o que di es que no me gusta tampoco colgarme muchas medallas Nico no me gusta tener un poco de o que la gente piense que tengo ego o que pero fue brutal y me gusta que te hayas dado cuenta y me lo hayas dicho de esa manera porque fue brutal todos los días tenía mensajes de personas enfermas de la cabeza que es un tema que no se habla por desgracia mucho y hay mucha enfermedad mental gente que ha llegado hasta pensar en suicidarse y yo me puse a hablar con esas personas un montón un montón de cosas y anécdotas bonitas de gente que ni conocía en Turquía estaba montando la tienda de campaña y me hizo un gesto una chica terminé en su casa España sí en bicicleta sí bueno pues yo le conté el problema que tenía un familiar mío con el cáncer y esa chica tenía una melena por la cintura y al día siguiente fuimos a un lugar se cortó la melena y la donó para pelucas de pelo natural para gente de cáncer o sea anécdotas como esas te puedo contar mil y no les conozco de nada por eso me ha llenado tanto el alma salir sonreír Santiago ¿cuál es el idioma más importante? la sonrisa los ojos yo iba con la bicicleta y me subía las gafas de la bici y le miraba los ojos amigo de España ahora te has pegado ahora que me dices lo de levantarte las gafas te has pegado unas chupas de agua en la bicicleta que se ven esas historias que yo ya os recomiendo por favor lo siguiente que hagáis no miréis Netflix cogeros el Instagram de este hombre y miradlo desde el principio porque es es tremendo la kilometrada cuéntame que te pasó en la vuelta en esa estación de tren que te pusiste a dormir con un chavo era un argentino puede ser creo recordar bueno ¿qué pasó ahí? qué cabrón eres cuando bueno como os he comentado antes estaba en Grecia estaban cada vez las noticias más fuertes del COVID y llega un día en el que bloquean el país lo cierran y no permiten el tránsito yo no tenía mucha información entonces mi compañero y yo que era un chico argentino Mati estuve 26 días con él en la montaña decidimos ir hacia el norte para salir del país y había una patrulla de policías sin mirarnos ni nada porque estaba lloviendo nos miramos hicimos así con la cabeza y nos metimos por un camino de tierra embarrados hasta el cuello fuimos a dar a una antigua caseta de las vías del tren la puerta estaba medio entornada medio antigua medio tal total nos metimos adentro a refugiarnos tanto del COVID como de la lluvia como del frío y estuvimos ocho días viviendo allí la limpiamos fuimos al supermercado por turnos porque no podías ir en pareja bueno estaba el país bloqueado compramos lejía y tal y lo acomodamos pero pero por las noches nos visitaban ratas a lo último yo tuve la mala suerte de que me no sé si me mordió o me picó un bichito de las ratas y estuve lo pasé fatal lo pasé fatal un amigo mío se enteró mi amigo Coque me llamó y me dijo tío déjate de tonterías vete a un apartamento te he pillado un apartamento y te vas al apartamento y te dejas ya de la aventura y de tonterías estuve estuve casi en coma hostia estuve sí Nico estuve casi en coma tú lo sabes de hecho estuviste muy pendiente en ese tema y y me tiré me tiré dos o tres semanas en un apartamento en el en el medio de Grecia en Calcis se llama y y bueno estuve ahí las pasé putas las pasé putas la verdad si es lo que querías escuchar ya te lo he dicho las pasé putas es verdad es verdad que es verdad que es verdad que estuviste mal pero yo no sabía que habías estado casi casi en coma las pasé muy mal fiebres de locos tuve que comprar un tratamiento súper caro que consistía en una pastilla muy gorda que me hacía sudar muchísimo y una crema una crema que que no sé si el primer día te lo conté el primer día no sé si perdí el conocimiento pero me abracé a la bata a la taza del váter porque esa crema me hacía una reacción y devolviendo todo bueno bueno las pasé pero de todos los colores la ve el saco de dormir la ve hasta la tienda de campaña que sabes que si la lavas rompes el efecto de de impermeable la ve todo con alcohol con todo y cuando ya terminé yendo a un doctor de pago privado pues me dijo que se me había se me había metido en la piel no sé qué insecto pero claro el insecto estaba aquí no me rascaba pero por la noche se movía y estaba en otro lugar no se lo recomiendo a nadie no me acuerdo el nombre del insecto maldito no es mejor es mejor no acordarte y no voy a ser que se me presente ahora y no volver a cruzarte con él otra vez ostras tío bueno es la segunda vez que te vas del trabajo entonces que le hice a tu jefe hasta luego si la primera vez impactó más porque fue un día que le dije que me voy pero y eso que me voy tío que me voy ahora que soy en bici nadie se lo creía todos me decían que estaba loco y yo les miraba a los ojos y les echaba la charla loco es el que ve cómo pasa la vida delante suya y no hace nada me ponía en plan filósofo y a decirles el porqué y nadie me entendía y ahora ahora ya sí ahora de hecho hasta hasta mi jefe me apoya desde el trabajo me apoyan me van a echar una pequeña mano es una empresa logística que está en Azuqueca de Henares y me están apoyando o sea que de las peores cosas que me pueden pasar es que cuando vuelva tenga un puesto de trabajo si no me dedico a hacer series o a ir a escribir libros o a dar cursos de supervivencia con otras ratas oye oye la bici la bici de Arabia la tienes todavía o la has dado si no la bici teníamos pensado subastarla yo cuando vamos cuando fui a la tele no sé si lo conté o al es que ahí tengo una pequeña duda pero bueno la bicicleta me la dio una marca de bicis muy potente que se llama Trek no sé si está bien o no hacer publicidad pero bueno me la dio me la dio Trek pero pero tiene un doble o sea tiene un poco un lado oscuro porque Dani Martín el cantante del canto del loco es amigo íntimo de Pablo de Navasco es sí y Pablo le contó mi locura y Dani no esperó a escucharla me llamó al día siguiente hola soy Dani Martín dime que necesitas que quieres porque me encanta tu proyecto de hecho Dani vino a hacer un concierto a un orfanato y fue un momentazo fue un momentazo Dani y yo pasamos ahí un momento muy bueno los niños abrazados pero ¿quién es el ciclista? ¿y quién es el cantante? nada nada impresionante 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 y yo no sé por parte de quién me viene la bici pero yo les dije que la bicicleta pues la subastaría y el dinero recaudado iría a los orfanatos a los cuales yo había visitado ¿sabes lo que me dijo el director de la marca Trek? a ver me dijo esa bicicleta es tuya ha sido tu casa y has compartido mucho con ella yo no quiero que la gente compre bicicletas de la marca Trek amo la bicicleta amo el deporte y yo quiero que la gente monte en bicicleta por eso tú Santiago debes de tener esta bicicleta y montar en bicicleta joder así me lo dijo me encanta la bicicleta y debo de decir aquí que la comunidad de la bicicleta es una comunidad muy grande Nico me atrevería a decir que es de las más grandes del mundo es bestial o sea que ahora no sabes qué hacer con la bicicleta pues ahora tendré que volver a utilizarla dentro de un año cuando vuelva te diré que me voy a yo no sé dónde a la Antártida a la bici de la falda no sé lo que haré bueno tu siguiente paso fue que bueno la bici que esté donde donde tenga que estar pero ahora te has hecho un carrito esto del carrito tío explícamelo bien porque para irte a catar andando claro no puedes ir con las cosas en los bolsillos ni con una mochila y tal vas con carrito que lo tienes ahí lo tienes ahí detrás ¿no? dime si quieres que coja el móvil y le dé la vuelta a la cámara para enfocar bien o cómo quieras que lo haga para que la gente se sitúe y vea cómo es el carrito vale primero cuéntame cómo por qué decides ir a pie y por qué tienes un carrito y luego ya me lo enseñas bueno pues a pie a ver esta respuesta Nico a pie lo que digo siempre por qué no cuando me preguntan digo por qué no pero sobre todo porque creo que vivimos muy deprisa nos han acelerado nos han cambiado hasta hasta el ritmo del whatsapp lo podemos escuchar por dos para ahorrar tiempo nos han acelerado la vida vivimos muy deprisa yo quiero demostrar que se puede voy a ir a un ritmo que es caminando es normal y aparte como a mí me han inspirado varias personas yo hace tiempo me leí un libro de un chico español que se llama Nacho se llama Nacho Dean Ignacio Dean y este tipo pues un día soñó con algo y lo persiguió y lo consiguió y este tipo se dio la vuelta al mundo caminando ¿vale? ese tipo a mí me inspiró me leí su libro de hecho estuve en contacto con él me firmó el libro y hoy es mi momento hoy he decidido que voy a hacer este viaje caminando no sé si está bien o mal porque nunca he hecho esta locura pero voy a intentarlo entonces el carro es un carro prefabricado más o menos yo lo he retocado que lo tengo ahí atrás y es un carro que son dos ruedas una caja y sale un hierro que va enganchado con un arnés tipo mochila aquí y tú vas caminando y vas arrastrando el carro pues es el momento de que le des la vuelta a la cámara ¿no? vale voy a coger el teléfono voy a darle la vuelta porque escucha ¿entrenas? ¿entrenas para? sí, sí de hecho estos días he ido caminando a mi trabajo vivo en Alcalá de Henares y he ido caminando hasta Zuqueca he trabajado y luego me he vuelto sí entreno sí vale, vale a ver vamos vamos a ver cómo le doy la vuelta ahí se ve bien, sí, sí pero pónmelo pónmelo en horizontal porfa que así entra ahí, ahí guay, guay ahí, ahí vale vamos a ver Fight for Life Supporters es el carro es un es un amigo que tiene un gimnasio de alto rendimiento y me va a echar un cable también con algo de material algo de ropa vale, vale vale el carro en sí yo he sacado parte del material para que veáis esta mesita plegable y esta silla sí la llevaré ahí debajo que hay un huequito el carro es esta estructura que veis con este tubo vale y aquí va ah, y ahí va esto enganchado eso va a tu cintura a tu cintura esto es un arnés vale, vale entonces el carro lo he modificado y es una caja una caja como tal no sé si dar la luz para que se vea un poco mejor se ve bien se ve bien Santi ¿se ve bien? sí, sí, se ve perfecto vale, entonces es una caja de plástico sí vale, vale estas ruedas le voy a decir que son unas ruedas especiales de una de una marca que está en Barcelona que son se llama Tanus y no pinchan o sea, aquí puedes clavar un cuchillo y sigue caminando vale, vale son son o sea, no llevan cámara de aire son eso es no, no es goma entonces, bueno este es mi carro y las cosas que llevo aquí bueno, me voy a sentar aquí en la silla y os lo explico llevo llevo un horno me está Santi perdóname me está saliendo la sonrisa porque creo que tú en tu casa en el salón ya tienes este mobiliario también porque yo creo que estás más cómodo con el infernillo que con que con que con las cosas de las casas ¿no? pues cuando vine de mi viaje cuando antes he dicho que estaba medio loco perdido yo he llegado a dormir en el salón de mi casa en el saco de dormir o sea que joder que sí sí, sí vale la cafetera que nos falte esto es una plancha que es para cuando hace mucho viento pues pones aquí y puedes cocinar vale, vale y así el viento no te impide no te impide pues eso bien, bien si no te apaga el fuego vamos no qué guay así que y cuántas cosas caben en esa ¿llevas tienda de campaña también o qué? sí, sí una tienda montada o sea dentro de ese ostras llevas menos cosas que en la bici sí porque en la bici llevabas dos alforjas mínimo dos o tres ¿no? sí, bueno aquí llevo una de las alforjas que es la que tengo aquí para estos días que estoy por aquí vale también llevo una placa solar que la la pondré en la parte de arriba del carro y todos los días pues iré vale, vale acumulando energía solar eso cuánto con esas placas así portátiles ¿cuánto eres capaz de acumular? pues con estas placas o iba, perdona con estas placas si pillas un buen día de sol puedes cargar el móvil dos o tres veces había había pensado en en buscar algo para cocinar con el sol porque quiero que este viaje sea 100% sostenible quiero que sea cero emisiones de CO2 y quiero que sea un montón de cosas reciclable porque iré recogiendo residuos y te estás riendo ¿qué comentarios hay por ahí? no, no, no no, no me río me río porque lanzas el mensaje de las grandes empresas y las grandes multinacionales es que cuando lancen este mensaje no sabes si creértelo o no esta es la realidad ecosistema o sea todo sostenible tal huella de carbono acero no sé y dices bueno, sí a ver lo que hacen pero es que tú no hace falta que lo digas cojones que vas andando es que es cierto es que de hecho de hecho hay una empresa muy potente que está en Guadalajara que se llama Regusa y esa empresa cree y confía plenamente en mí y me va a dar el apoyo para comprar el 50% de los árboles que compre o sea que por parte de esta empresa compraré unos mil árboles y los plantaré sí, sí ya está cerrado y los plantaré en este proyecto porque otra de las cosas que tú haces es que vas plantando un árbol por donde pasas y donde te tratan bien o solo por donde pasas en principio si voy a un lugar días antes o unas horas antes miro en la ciudad si hay algún invernadero o algún lugar compro un árbol y lo planto en el lugar donde he dormido en el viaje de la bicicleta planté 190 o 180 árboles joder qué fenómeno tío qué fenómeno he abierto tu cuenta de Instagram porque aquí tienes muy bien puestito el viaje de Alcalá hasta Qatar esto tío esto es una locura macho o sea ponlo como quieras cuántos países pasas no sé has hecho un promedio de kilómetros al día o sea cómo te lo planteas para llegar si divides si divides lo hemos hecho todos y ahora que lo esté viendo pues dividirá si divides los kilómetros por el tiempo te sale a 16 kilómetros el día pero bueno ha habido días que yo he andado 35 y 40 kilómetros y bastante bien sin rozaduras sin ampollas o sea que habrá días que camine 30 y habrá días que camine 10 y habrá días que pues que descanse o que me quede en algún lugar o en algún orfanato y vas claro por eso tienes un tiempo determinado para llegar o vas con margen en principio me gustaría llegar para el mundial porque una vez allí me recibe la selección haremos también un acto bonito y bueno anecdóticamente en mi viaje de la bicicleta me recibió y me hospedó una familia en catar vale una familia en catar el papá es piloto de catar airways y la mamá era profesora de un colegio y tenía tres hijos dos gemelos de 14 años y uno un poquito más pequeñito y estuve viviendo allí 15 días en su casa en catar vale y esto porque me cuentas estos te ponen algo te no te cuento esto porque aparte de todo eso tengo una casa que me hospeda y me están esperando una familia y me espera en catar vale vale bueno que sí que eso está bien saber que cuando llegues vas a tener ya sabes dónde está la ducha dentro de la casa sí me esperarán con la cárcher para quitarme todo lo que tengo es verdad te van a te van a te van a a dar el manguerazo antes de entrar escucha el mundial es febrero 22 ¿no? o enero el mundial es en diciembre del 22 diciembre 22 o sea queda exactamente un año queda un año sí y te pones en marcha el 8 de enero tío exactamente me pongo en marcha y a perseguir mi sueño mi locura y a perseguirlo escucha con que sigas el viaje de vuelta de los reyes magos igual te plantas allí en nada pues lo mismo lo mismo ¿qué esperas de este viaje Santi? bueno yo lo que quiero también con este viaje es demostrar aparte de que se puede ¿no? con poco porque en esa caja te caben cuatro camisetas no perderé tiempo en elegir una camiseta lo que quiero con esto es demostrar que se puede vivir con poco y aparte de todo eso quiero motivar e inspirar a otras personas que me puedan ver y que sientan lo que yo sentí en algún momento por estas personas que yo os he dicho o por otras personas que me han motivado a ser mejor persona y mejor ser humano cuando yo decido invertir mi tiempo en recoger residuos o si llego a un lugar bonito y lo invierto en recoger residuos y plásticos es como un pequeño alquiler Nico es como una pequeña moneda de cambio por mi alquiler aquí en la tierra qué bueno entonces espero espero mucho de esto y a la vez muy poco yo me conformo con una sonrisa te lo digo de verdad ahora te digo una cosa cosas más heavy que lo que te ha pasado en el viaje de Arabia no creo que que te ocurra vamos sí he tenido cosas he tenido cositas por ahí pero bueno en Turquía me hospedó una chica que resulta que era para dar celos a su marido a su ex marido y al final el ex marido se presentó en casa me echó luego me hospedó él me secuestró me quitó la bicicleta tuve ahí la de la de ostras ostras tío encima líos sí no pero bueno cosas que al final pues las recuerdas anecdóticamente pero aquella persona que sale de su lugar está dispuesta a que le sucedan cosas pregunta Usamo si se podrá seguir online el camino yo creo que online no pero por tus redes sí ¿no? vas a hacer un mini diario ¿no? de esto bueno sí el viaje lo publicaré en mis redes sociales que es Instagram no tengo otra cosa y siempre que tú quieras hacer algún directo o por aquí por Twitch o por tu cuenta de Instagram lo haremos e iré contando haremos un resumen iré contando cosas graciosas ahora estoy un poco nervioso la verdad es que estoy entre que acabo de dejar el trabajo entre que estoy aquí en Santander organizando una charla que tengo mañana un montón de cosas estoy nervioso pero en el momento que yo de mi primer paso y empiece a caminar y hacer las cosas que me gustan pues lo iré publicando y quedará súper bonito tú lo sabes Nico que sí ostras andando cuánto tardas en salir de España desde Alcalá de Henares para arriba pues he calculado unos veintipico días ¿ah sí? depende Nico porque a lo mejor el primer día me ando 40 kilómetros y el siguiente me ando 40 y el cuerpo a lo mejor coge memoria y no me afecta pero a lo mejor el tercer día tengo que parar porque me he hecho daño o el cuarto me ha salido una rozadura es que no te puedo decir Nico no tengo ni idea ¿cuántos años tienes Santiago? 40 40 añitos tío estás como un toro claro sí estoy bien y sobre todo mentalmente tengo por cierto tengo a Google Maps que me va a instalar una cámara de 360 y yo iré pillando imágenes y las imágenes que ellos no tengan por ejemplo en un río en un lugar las aportaré y las sumaré para una familia o cualquier persona que quiera un lugar que vea las imágenes nítidas ostras tío sí 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 el día 7 te lo enseño allí en Paragüeyes te lo enseño ostras pero escucha eso se paga tío Google paga esas cosas bueno estoy ahí peleando con ellos no te creas que pagan todo el mundo no paga si de hecho si no apaga la cámara otra otra curiosidad el podólogo del Real Madrid Víctor Alfaro que tiene la empresa de Podactiva sí me ha hecho unas plantillas a medida con un estudio biomecánico y decidimos de que me instalara un chip en la zapatilla para ir siguiendo el viaje geolocalizado y que todos los días me fueran pero bueno estamos viendo a ver de qué manera tengo un montón de curiosidades que ya iré diciendo y que ya iré publicando bueno bien 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 ostras mola 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 te vas a convertir en un caminante super pro tío vamos a ver vamos a ver dentro de un año te diré lo que pasa que luego llega el momento ese de conocer a la gente y de meterte en sus historias y de tal ¿te ha costado alguna vez mucho irte de un sitio? ¿sabes? de haber de haberte topado con una historia fuerte y decir jo es que tengo que seguir camino ¿te ha pasado? sí 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 muchas veces muchas veces la chica de Turquía una familia en Italia con el niño pequeño Tomaso un lugar en el que entré en un lugar en Italia al norte y era un sitio yo iba a dar una charla iba a hacer unos juegos y era un sitio de chicos con parálisis cerebral cuando entro me quedé blanco niños en una silla de ruedas que lo único que movían eran los ojos digo ¿pero qué hago yo aquí? al final salimos de ahí haciendo juegos cantando bailando y yo le metía el dedo al niño en la mano y él me apretaba y la cuidadora decía que eso significaba que el niño no quería que yo me fuera de allí y bueno con la ayuda de un montón de personas cambiamos la silla de ruedas de ese niño pudimos comprar otra eléctrica bueno un montón de cosas es un viaje solidario está súper bien súper bien como tú dices de cadena de favores también totalmente creo firmemente en eso al que le pille por banda al que le digas hoy en concreto tuve una anécdota aquí en Santander el otro día fui a la playa a recoger residuos y se me olvidaron se me olvidaron las bolsas así te lo dije y cállate que me encuentro en un acantilado abajo y digo madre mía ¿ahora qué hago? ¡Ey! ahí estás de nuevo sí sí batería baja ya estamos acabando vale me encuentro voy a ser breve me encuentro abajo y digo bueno pues nada subo para arriba llamo a la primera casa con el móvil en la mano por favor que estoy recogiendo residuos ¿me puedes dar dos bolsas? sí sí baja un chico con dos bolsas de basura 16-17 años total con la cuenta le doy el Instagram y me empieza a seguir me empieza a hablar y hoy me dice que me vaya a su casa que me quieren recibir sus padres y que me dejan las bicis para hacer una ruta en bici y que nos hemos ido los dos a recoger residuos por la playa toma ya no sé cadena de favores Jason Brown es el chaval entonces es un poco así cadena de favores qué bueno oye Javier Ares nos acaba de hacer un ride a todos los que venís del canal de Javier Ares pues nada bienvenidos un abrazo fuerte Javi y nada estamos hablando con un ciclista en realidad un tío que no que no había subido en bici bueno había subido en bici pero no había hecho ciclismo y se fue hasta Arabia ida y vuelta le pilló la pandemia en medio y nos ha estado contando toda esa aventura porque ahora se va a catar pero deja la bici y se va a pie Santiago Good te digo Santiago Good porque en el campo de refugiados te decían Santiago Good Santiago Good Santiago Good Santiago Good es un placer como siempre charlar contigo claro da para para hablar horas y horas y horas y que cuentes y que cuentes pero bueno acabarías acabarías siendo acabaríamos teniendo un problema porque contar tu día dura un día exacto porque te pasan muchas cosas así que así que nada tío te deseo lo mejor bueno el día 7 voy voy a la despedida que te van a hacer voy a a decir que te vas básicamente a presentar eso así que nos veremos y te daré un abrazo pero desde aquí te deseo que te vaya muy bien ese viaje claro muchas gracias Nico gracias por tu tiempo gracias por creer y confiar en mí en mi locura y por apoyarme noto noto el cariño a la distancia y de verdad que llegaremos lejos ya lo verás y mi viaje no lo mido en kilómetros lo mido en los corazones y las familias a las que llegué y a las que conocí así que vamos a a llegar lejos ya lo verás a seguir sumando Santi te mando un abrazo fuerte muchas gracias por esta horita larga que nos has regalado de charla y de vivencias y nada yo sigo hablando aquí con la gente que les voy a decir bien donde encontrar esas historias y les sitúo pero no quiero que se te acabe la batería y no despedirme de ti un besazo tío que vaya muy bien muchas gracias Nico muchas gracias a todos por vuestro tiempo chao Santi hasta luego